Bueno, ahora quiero saber los nombres primero de estos niños que también tienen su estado. Simón, Julia, Elena. Bueno, ¿quién me va a contar primero de qué escuela son? Parroquial. La escuela parroquial. ¿Qué han investigado? ¿Qué están haciendo? Ecoladrillos. El proyecto es tan fuerte. Se llama Ecoladrillos... Espera. Ecoladrillos construyendo conciencia ambiental. Muy bien. ¿Hace mucho que están metiéndole papelitos y papelitos a esa botella? Sí. Desde que recorrimos el patio de la escuela a ver qué estado estaba. Muy bien. Bueno, chicos, los felicito por todo lo que están haciendo. Escuchen, otra cosa. ¿Toda la basura es basura? Esa es una de las preguntas. No, no. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es como, es la basura orgánica, que eso no se recicla, no se da, no. Y la basura inorgánica, que es esto. Bueno, chicos, excelente. Muchas gracias. De nada.